Donald Trump no ha asistido a las reuniones sobre el COVID varios meses. Amigos de Noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Anthony Fauci dice que Donald Trump no ha asistido a las reuniones del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca en varios meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha reunido con el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca en varios meses, dijo el doctor Anthony Fauci. El grupo de trabajo dirigido por el vicepresidente Mike Pence ahora se reúne en línea una vez a la semana, dijo. Anthony Fauci también que no ha hablado con Donald Trump tanto como lo hace Scott Atlas, un controvertido asesor del presidente sobre el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha asistido a una reunión del grupo de trabajo sobre el coronavirus en varios meses, incluso cuando los nuevos casos en Estados Unidos continúan aumentando, dijo el viernes el asesor del coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci. Dirigido por el vicepresidente Mike Pence, el grupo de trabajo solía reunirse todos los días durante los primeros meses de la pandemia. Pero eso se ha reducido a varias reuniones virtuales una vez a la semana, dijo. Ciertamente, interactuamos con el vicepresidente en las reuniones del grupo de trabajo, y el vicepresidente le hace saber al presidente nuestros sentimientos y lo que hablamos allí, dijo Fauci a Chuck Todd de MSNBC, cuando se le preguntó sobre la última vez que Donald Trump asistió a una reunión con los principales expertos en salud pública del país. Los comentarios de Anthony Fauci se hacen eco del doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, que también forman parte del grupo de trabajo. Collins le dijo a NPR en una entrevista pública el lunes que Donald Trump recibió principalmente su informe de Pence y del asesor del coronavirus, Scott Atlas. Más, definitivamente no tengo tanto oído como Scott Atlas en este momento. Esa ha sido una situación cambiante, dijo Fauci a MSNBC, cuando se le preguntó sobre la frecuencia en la que informa al presidente. Atlas, que no es un especialista en enfermedades infecciosas, había impulsado la estrategia de inmunidad colectiva que Fauci ha criticado. Diciendo que causaría muchas muertes innecesarias. El domingo, Twitter eliminó un tuit de Atlas, que había escrito, ¿Las máscaras funcionan? No. La plataforma de redes sociales dijo que el tuit violó la política de la plataforma sobre desinformación del coronavirus. El presidente recibe información rutinaria sobre el coronavirus todos los días, se le brinda la información relevante sobre las grandes decisiones y luego avanza de la manera que sea mejor para nuestro país, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, a CNBC en un comunicado. Donald Trump ha ridiculizado públicamente a Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, y lo llamó un desastre y posiblemente un idiota, durante una llamada con el personal de su campaña de reelección el lunes. La gente está cansada de escuchar a Fauci y todos estos idiotas, todos estos idiotas que se equivocaron, dijo Donald Trump en la llamada. Donald Trump ha insistido en que los estados continúan reabriendo sus economías, incluso cuando los casos diarios continúan subiendo a los máximos reportados por última vez durante el verano, cuando los casos aumentaron en los estados de Sobek de Estados Unidos. Estados Unidos ahora tiene un promedio de aproximadamente 61.100 nuevos casos de coronavirus todos los días, un aumento de más del 14% en comparación con hace una semana, según un análisis de CNBC de datos de la Universidad de John Hawking. Durante el debate final del jueves, Donald Trump dijo que Estados Unidos se está doblando la esquina en el brote, a pesar de las advertencias del Dr. Robert Redfield, director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, quien dijo el miércoles que Estados Unidos se está acercando a una fase crítica. Entre otras noticias, ¿qué quiso decir exactamente Donald Trump sobre AOC en el debate? Hacia el final del debate presidencial del jueves, la conversación se centró en el medio ambiente y el llamado Nuevo Acuerdo Verde, propuesto por los líderes del Congreso, encabezado por la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Qué es cuando el presidente Donald Trump dijo esto de Alexandra Ocasio-Cortez? Quiero decir, tiene una buena línea de cosas, pero no sabe nada sobre el clima. ¿Qué es extraño, verdad? No, no el insulto sobre cómo Ocasio-Cortez no sabe sobre el clima. Eso es el acoso y el destente de Donald Trump con un nuevo tema estándar. Él, él ya tiene una buena línea de cosas. Línea. ¿De qué diablos está hablando Donald Trump? Eso, por supuesto, también es una pregunta algo complicada porque A, Donald Trump no es muy elocuente y B, simplemente dice cosas, como la mayor parte del tiempo. Pero yo pienso que, dado lo que sabemos sobre Donald Trump y lo que sabemos acerca de sus declaraciones anteriores sobre Ocasio-Cortez, podemos hacer una conjetura bastante educando acerca de lo que ella tiene en línea buena de cosas significa en realidad. Conocemos aquí, Donald Trump se describe a sí mismo como un tipo de bienes raíces que, en realidad, es efectivamente un tipo de marca y marketing. Como escribió David Leohart de The New York Times sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump, copias de las cuales obtuvo su organización. El Times calcula que tiene entre el 2004 y el 2018, Donald Trump ha ganado un total de 427.4 millones de dólares con la venta de su imagen. Una imagen de riqueza sin complejos a través de una gestión empresarial astuta. El marketing de esta imagen ha sido un gran éxito, incluso si la gestión subrayacente de muchas de las empresas operativas de Donald Trump no lo hayan sido. Como Trump o lo odia, debe reconocer que él entiende cómo construir una marca con aspiraciones, ya sea en el mundo de los negocios, sus hoteles y complejos turísticos son para muchas personas lo que parece ser rico y cómodo. En lo que la política hizo él mismo fue un gran éxito y si votas por él, él también puede enriquecer a nuestro país. Así que creo que Donald Trump ve a Ocasio-Cortez es igual que él. Bueno, lo entiende. Puede que no le guste sus políticas. Le dejó muy claro el jueves por la noche, pero respeta lo que Ocasio-Cortez ha hecho para construir una marca en menos de dos años en el Congreso. Objetivamente lo que ha hecho es increíble. Desde que derrocó al representante John Crowley en una sorprendente sorpresa en las primarias de junio de 2018, ahora congresista de 31 años, se ha convertido rápidamente en una de las demócratas más conocidas del país. Ocasio-Cortez es técnicamente hablando una socialista democrática, pero participa con los demócratas en la Cámara. Ocasio-Cortez tiene la mayor cantidad de seguidores en Twitter de cualquier miembro, 9.3 millones de seguidores. Tiene 7.2 millones de seguidores en Instagram. El martes por la noche, Ocasio-Cortez jugó un videojuego llamado Among Us en Twitter, una plataforma de transmisión en vivo utilizada por los jugadores. Más de 400.000 personas se registraron para ver lo que la congresista en una de las 20 transmisiones más vistas en la historia de Twitch, según The Verge. Este es el tipo de cosas que Donald Trump nota. Es una persona que se considera una estrella y que siente atraído por otras estrellas. De hecho, Donald Trump ha promovido repetidamente las posibilidades de Ocasio-Cortez si decide enfrentar al Senado demócrata Chuck Schumer en las primarias de 2022. Debido a lo mal que les fue en el engaño de acusación, Ocasio-Cortez primará a Ryan Chuck Schumer y ganará, tuiteó el presidente en febrero. En una carta que Donald Trump envió a Schumer en abril, escribió, No es extrañarse que AOC y otros estén pensando en competir contra usted en las primarias. Si lo hicieran, probablemente ganarían. Dado todo esto, la mejor manera, creo, de entender el comentario de Donald Trump de Ocasio-Cortez tiene una buena línea de cosas. Es que está hablando de hacerle una especie de cumplido sobre la marca que ha construido. Para Donald Trump fue un momento de juego de reconocimiento de juego. No es que él supiera lo que eso significa, pero bueno, ya entiendes la idea. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.